que nos gobernó hace, pues ya, ¿cuántos van a ser? Más de seis años, y serán doce años del PAN, y primero de la alternancia que fue Vicente Fox. Está, pues muy feliz porque descubrió la tecnología y tiene su blog. Desde ahí dice muchas cosas. Pero nos llamó la atención esto que puso nuestro expresidente Vicente Fox Quesada en su blog. Entonces, afirma algo interesante, que durante su gestión antepuso la libertad de expresión por encima de su integridad personal. En eso tiene razón. Me queda clarísimo. Abrió la libertad y verdaderamente nos pudimos pitorrear de él. Las mejores caricaturas son las suyas. Y no chistó, ¿eh? Y luego dice, y de su oportunidad para congraciarse con los poderosos de aquel entonces, es decir, que también la ha perdido. En eso no estoy tan de acuerdo porque yo sí creo que se congració con los poderosos. De aquel entonces que la mayoría sigue siendo los de ahora, ¿verdad? Y luego al final dice, se equivocan quienes afirman que la democracia es estar en contra de todo y de todos. Democracia, según las palabras del propio Fox, es unidad. Y es anteponer el bien común al bienestar personal. Es brindarle a la colectividad el poder de decidir libremente, sin señalamientos y sin venganzas. Con lo cual, ya que le afirma que él antepone el bienestar común al de él, váyanse a vivir al rancho que tiene por favor todos los homeless y cáiganle, porque él es absolutamente un demócrata. Oye, pero además, ¿quién dice, en dónde dice o quién afirma que ser demócrata es estar en contra de todo y de todos? Eso es algo que... Eso es algo que... Eso es algo que... Él dice, se equivocan los que afirman. ¿Quién afirma eso? No, pero además, él que no se peleó con Fidel, con Hugo Chávez, con Andrés Manuel... El problema es que él ya ni revisa lo que escriben a los que les paga para que escriban. Eso es el problema. O sea, que ya es China libre. Todos los que trabajan ahí, pues ya hacen lo que quieren y ponen lo que... Y postean lo que quieren en el blog. Y como él ha dicho unas cosas muy raras, entonces no le da que... Ya, exactamente. Todo el mundo dice que se lo diga. Y ya. Acuérdense que una de las características de don Vicente Fox es que nunca tuvo conectado el cerebro con la boca, ni tampoco la boca con el recto, ni nada. Es decir, él a veces tenía que cagar y hablaba, a veces tenía que hablar y la cagaba. O sea, él tiene un problema de extinter bucal, se podría llamar, bueno. Diarrea. Diarrea verbal, claro. Luego quería al baño y salían palabras.